Don Omar vuelve a ser tendencia en redes. El cantante puertorriqueño de 46 años básicamente pues inundó las redes sociales ayer al revelar que tenía cáncer con una foto en la que llevaba una banda médica. En ese momento no dio más detalles. Hoy casi 24 horas más tarde compartió esa foto que están viendo, volviendo a sorprender al mundo. En este mensaje dijo, se los voy a leer exactamente, Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Finalizó diciendo que su operación fue todo un éxito y que ahora se está recuperando, chicos. La publicación ya cuenta con más de un millón de likes y también miles de comentarios. Son buenas noticias. Sin duda, sin duda. Ahora les quiero compartir, él no ha dicho en este momento mucho más sobre esta información, no ha hablado más sobre la cirugía, todavía no se sabe qué tipo de cáncer padecía, ni tampoco por cuánto tiempo. Nosotros nos comunicamos con su equipo, pero hasta el momento ellos no han ofrecido más detalles. Estamos monitoreando sus redes sociales. Hasta el momento él no ha dicho nada más acerca del cáncer, más allá de esa publicación, pero sí ha compartido fotos y videos de fans, de amigos que le han compartido sus buenos deseos, reposteando muchos de esos mensajes. Y también va a seguir con su gira, ¿verdad, Miriam? Así es, va a comenzar la segunda parte de su gira en agosto, el 7 de agosto, comenzando en California. Va a pasar por 12 estados en Estados Unidos y por el momento todo indica que eso continúa. Pues a lo mejor un poco de reposo y a ponerse a trabajar, que también a veces esa actitud y el seguir ocupado pues también hace que sobrelleves de una manera más sencilla esto, ¿no? Sin duda, y bueno, estaremos monitoreando a ver si ofrece más información, pero bueno, una pronta recuperación para él y estamos muy pendientes de su salud y que esté muy bien. Así que los fanáticos de Don Omar pueden estar más tranquilos el día de hoy. Buenas noticias. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias.